Exploremos el sol, escrito por Wolf K. Moons. Una estrella gigante. El sol es una estrella. Es una enorme bola de gas. El sol es la estrella más cercana a la Tierra. Brilla y quema con mucha intensidad. Ocho planetas giran alrededor del sol. Uno de ellos es la Tierra. Es el tercer planeta más cercano al sol. La luz solar hace que la vida sea posible. Mantiene caliente la Tierra. Ayuda a que las plantas crezcan. ¿Cómo ayuda la luz solar a que las plantas crezcan? Nosotros también necesitamos el sol. Sin él, el mundo sería oscuro y frío. ¿Cómo sería la vida distinta si no tuviéramos el sol? A veces, partes del sol se ven oscuras. Son más frías que lo normal. A estas partes se les llama manchas solares. ¿Por qué piensas que las manchas solares son más frías? El sol brilla tanto que es difícil mirar hacia él. Puede lastimarte los ojos. La gente usa telescopios especiales para ver el sol. A veces, un gas caliente sale del sol. Vuela lejos en el espacio. A esto se le llama una erupción solar. El sol sale por la mañana. Se pone por la noche. Esto ocurre porque la Tierra gira. ¿Dónde está el sol? Erupción solar. Una explosión repentina de energía que viene de la superficie solar. Manchas solares. Manchas oscuras que a veces aparecen en la superficie del sol. Planetas. Los grandes cuerpos en el espacio que giran alrededor del sol. Telescopios. Instrumentos que hacen que los objetos lejanos se vean más grandes y más cercanos.